En vivo desde Paraguay, habla Priscila. Era buscada intensamente por su familia. La encontraron y pidió hablar con Crónica. Priscila, ayer contamos el caso de ella. Ayer contamos y vimos a la mamá. Priscila, víctima de una red de trata en Paraguay. Se la llevaron de Flores a Paraguay. La madre estaba desesperada. Priscila, estás en Paraguay. Gracias por atendernos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás y qué fue lo que pasó? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pedí hablar con Crónica directamente para desmentir un par de cosas. Dale. Yo no me fui a mi casa por problemas con mi mamá ni nada. Ajá. Me fui por mi propio medio. Nadie me llevó a ningún lugar sin mi consentimiento. Me fui porque yo quise. Porque quiero, o sea, venir a conocer la familia de mi pareja. Sí. Y por eso me fui. Pero tu mamá contó otra cosa. Por eso nosotros contamos y tomamos la declaración de tu mamá. Tu mamá habló con respecto a que vos estabas dentro de una red de trata. Por eso nosotros dijimos eso. Eso es lo que dijo tu mamá. No, yo no estoy en ninguna red de trata. Yo estoy bien acá en la casa de mi suegra. Sí. Y me tratan bien. Yo en ningún momento estuve secuestrada ni nada. Yo me fui. Sin embargo... Me fui a las seis de la mañana de mi casa. Sí, sí, sí. Y pasé por el cementerio. Sí. De Flores. Sí. Después que pasé por el cementerio de Flores, me recorrí del 132 hasta Flores, la Plaza Flores. Ajá. Y la estación. Y ahí tomaste el tren. Y subí el tren. Sí. Y cuando subí el tren, recorrí Ciudadela, Morón, Merlo y por todos esos lugares. Sí. Ahora, Priscila. Priscila. Sí. ¿Por qué tu mamá contó esta historia? ¿Por qué hubo, por ejemplo, en el barrio donde vos vivís, tantas personas pidiendo por vos? ¿Y por qué ella decía que tenía miedo que estuvieras dentro de esa red de trata por un tema de salud? Porque dice que vos tenés problemas de salud. ¿Por qué tu mamá contó esto entonces? Bueno, yo sí tuve problemas de salud. Sí. Soy operada de una transposición de los grandes vasos. Sí. Y bueno, eso, mi última operación fue a los siete años. Sí. También ahí fue cuando terminé de tomar los medicamentos y todo eso. Me dijeron los médicos que ya no necesitaba tomar ningún tipo de medicamento más. Ajá. Así que, bueno, yo me fui por mi voluntad, eso es lo que quería decir mi mamá. Ahora, ¿tu mamá no sabía que vos te habías ido por tu propia voluntad, o sí? No, ella pensó lo peor, porque cualquier madre pensaría lo peor. Ajá. Yo la entiendo, pero también yo, como soy grande, quiero hacer mi vida. Ajá. Ahora, ¿no se hubiese resuelto todo esto si vos le decías, mira, me voy, me voy con mi pareja, me voy a Paraguay, quiero vivir en Paraguay? Listo. ¿No se resolvía con eso? Y yo la única solución que encontré fue irme. Sol. Ajá. Sin avisarle a nada a nadie. Tal vez lo hice mal, pero bueno. Bien. Ahora, ayer tu mamá, mientras estaba hablando con Crónica, hablaba con nosotros en ese momento, recibió una amenaza. Y contó que además de esa amenaza, la noche anterior, estamos hablando del miércoles a la noche, había recibido otra, y la amenaza era un arma. ¿Vos sabés algo de esto? No. Yo no sé nada, pero lo que sí es que en Instagram también están mandando un montón de gente, así como las que apoyan también, las que tiran a matar. Sí. Y por eso digo, puse muchos estados que decían que la gente habla, quiere que vuelva y habla sin saber. Sí. Y la verdad que a veces para hablar hay que saber las cosas. Claro. Porque dice que cada familia es un mundo, ¿no? Exactamente. Y yo con mi mamá tengo una muy buena relación, pero yo me fui por el tema de que, bueno, capaz que el miedo de que ella no me deje estar con esa tal persona, lo fui así por ella. Ahora, ¿en algún momento vos le contaste a tu mamá, obviamente que si querés lo contás, si no querés no lo contás, lo más importante pasa porque vos estés bien, que tengas salud, y que efectivamente te haya sido por tu propia voluntad según lo que vos estás contando. Ahora, ¿en algún momento tu mamá cuenta que esa mañana vos te fuiste corriendo, ella te quiso correr y ya no te encontró? ¿Qué fue lo que sucedió esa mañana en la cual tu mamá dijo que habías desaparecido? ¿En qué lugar? En Flores, cerca de tu casa. Esto es lo que contó ayer tu mamá. ¿Por qué cuenta esto que vos te fuiste, que te siguió, que te corrió y ya no te encontró? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo te fuiste vos de tu casa? Yo cerca de mi casa solamente estuve en... Yo estuve en cementerio. Sí. Después del cementerio yo me fui, fue en el 132. Después no... En otro lado del barrio no estuve. No estuviste. Vos habías ido al cementerio, contó tu mamá, porque hace poco falleció tu hermana, ¿verdad? Sí. Y habías ido al cementerio y de ahí ya no te volvieron a ver. ¿A dónde fuiste del cementerio? ¿A dónde fuiste directamente? Porque tu mamá contó otra cosa. Yo te cuento y si querés lo podés ver, está todo grabado. Tu mamá cuenta otra cosa. Bueno, yo cuento lo que yo hice, ¿no? Sí, sí. Lo que mi mamá hizo o dijo. Yo no vi en la noticia porque como estaba en viaje, es un día entero viajar hasta acá, Paraguay. Sí, sí. Y entonces no tenía señal. Ajá. Y acá en Paraguay solamente anda la red, claro. Claro. Es más, nosotros contamos... Cuando yo llegué acá me enteré. Bien. Nosotros contamos que vos saliste de manera legal de la Argentina. O sea, nosotros lo contamos, que tenías el sello, que pasaste la aduana, que no tuviste ningún inconveniente. Y que había que determinar si efectivamente, y esto lo iban a determinar las autoridades y los investigadores, habías pasado de manera voluntaria o involuntaria, pero sí de manera legal. Lucas te quiere hacer una pregunta, Priscila. Priscila, ¿cómo andás? ¿Tu novio se llama Cristian? Sí. ¿Y fue idea de él o tuya irse para Paraguay? Bueno, la situación fue así. Yo cuando... Yo a él lo conocí en un juego, ¿no? En un juego de virtual. Sí. De pool. Sí. Eso fue al principio de diciembre. Ajá. Y bueno, empezamos a hablar. Primero fuimos amigos, así, que se hablaban todos los días, de vez en cuando. Y después, cuando pasó el tiempo, ya ahí empezamos a hablar nuestra relación. Sí. Y yo le dije que quería conocer Paraguay, que me gustaría viajar por tantos lados, le dije. Y entonces, bueno, él me dijo, bueno, para fin de año, si querés, te llevo a Paraguay porque yo tengo a mi mamá allá. Y le dije, bueno, sí, me encantaría ir, le dije yo. Bueno, hace un mes, más o menos, él se fue a Guaminí. Sí, sí. Bueno, él estuvo trabajando en una obra cerca del río. Y bueno, juntó plata y nos vinimos. Ajá. Ahora, Priscila, lo que algunos piensan todavía, seguimos recibiendo mensajes, es que realmente vos no te fuiste por tu propia voluntad, sino que un poco fuiste obligada. Es más, hasta participó, lo contaba Miguel ayer, participó la Cancillería en la búsqueda. Hasta que, efectivamente, te encontraron, estás ahí. Por suerte, estás ahí y estás bien. Ahora, ¿hablaste con tu mamá desde que surgió todo esto? Sí, hace un ratito hablé con ella. ¿Y qué te dijo tu mamá? Me dijo que iba a aceptar mi decisión, que me ama y que siempre va a estar la puerta abierta de mi casa para mí. Ajá. ¿Vos conocés a alguna persona del barrio que haya sido víctima de trata de personas? No. No. Pasa esto. Yo creo que yo no salgo de mi casa. Todavía está la primera vez que me voy sola. Es la primera vez que te vas sola. ¿Estás en este momento en qué lugar de Paraguay? Asunción. Asunción. ¿Estás en una casa? ¿Estás en la casa? ¿Se puede ver? Estoy en la casa. Sí, la podemos ver. Me siento bien, pero bueno. Sí. ¿Vos estás bien? ¿Estás tranquila? ¿Estás bien de salud? Sí, estoy bien. Estoy bien, sí. Yo me siento bien. ¿Te sentís bien? ¿A vos te gustaría hablar con tu mamá ahora? Sí. ¿Sí? ¿No tenés ningún problema si nosotros ponemos a tu mamá ahora ahí? ¿No tenés problema? No, no. Bien. Irma, gracias por atendernos. Ahí está Priscila. Ayer estuvimos en un móvil, Irma, en el cual se había denunciado un tema de trata de personas. Irma, ¿qué fue lo que sucedió de aquel momento hasta ahora? Ahí está Priscila. Y ella dice, estoy bien. ¿Qué fue lo que sucedió, Irma? Bueno, a mí me mandaron, como yo le dije, los mensajes esos que me parecieron medio extraños y WhatsApp también como que... Si puede hablar un cachitito más fuerte. Sí. Sí. Que me mandaron mensajes que, o sea, es un eduasal, gente que no conozco. Sí. Y otros con armas que me pareció muy extraño. Sí. Y como ella dice, el chico es para gallos, son para gallos. Y hay gente que son, gente pesada que también son de retiro. Y eso es lo que me extraña. Sí. Yo hablé bien con Priscila y ella sabe que yo la amo, que la necesito, que quiero lo mejor. Sí. Que no es como decían que yo no la dejo tener novio. Es que yo siempre les dije que el problema de salud de ella implica ciertas cuidados, ¿no es cierto? Y que me hubiese gustado que si el chico, como ella dice, que lo ama, porque todo es nuevo para ella, ¿no? Sí. De niña a ser una mujer, pero... Claro. El chico todavía no quiere tener contacto conmigo, no me quiere decir cómo se llama o dónde viven. Sí. Pero dije, yo estoy en costa de viajar ya para allá porque creo que la madre me tiene que comprender mi desesperación. Por eso es que yo busqué todas estas medias para que encontrara a mi hija, porque ella nunca durmió fuera de mi casa. ¿Me entiendes? Nunca tuve novio. Ahora, Irma, Irma, lo que más sorprende es no solamente la denuncia que usted hizo con respecto a la red de trata, sino las amenazas que recibió con respecto a un arma adentro de un WhatsApp. Le pregunto a Priscila, Irma, le pregunto a Priscila, Priscila, vos estás en Paraguay. ¿Qué sabés con respecto a lo que le llegó a tu mamá? ¿Sabés algo? ¿Conocés a alguien que le haya mandado ese mensaje o simplemente pudo haber sido un error? ¿Qué pensás vos? No, la verdad es que no, yo no tengo ni idea porque yo, como te dije, no conozco a nadie, no salgo de mi casa. Y aparte, mirá, el celular mío y el celular de mi novio no estaban andando porque no teníamos señal ninguno de los dos. Sí. Así que ninguno de los dos fuimos y familia de él tiene que conectarse en el Wi-Fi para que le ande el celular. Entonces, bueno, ellos no tienen el número de mi mamá porque yo tampoco les di. Y no sé quién más habrás podido hacer, alguien que quiera joder, porque hay mucha gente así también, que tiene ganas en estas situaciones y se pone a molestar. Claro. Ahora, Priscila, ¿vos estás con tu novio ahí en este momento? No, no, mi novio está trabajando. Está trabajando. ¿Pensás volver a Buenos Aires? Sí. ¿Cuándo pensás volver? Sí, volver. Y en la semana, martes o... lunes o martes. Lunes o martes. Vos, Irma, Irma, ¿usted piensa realmente ahora que la está viendo, la está escuchando? Ya habló con ella hoy temprano. ¿Y piensa que todo esto ya está resuelto? No, no creo. Mi mamá no creo y siento y ella me conoce bien. Ajá. De Priscila. Porque nosotros tenemos una manera de hablarnos directo y yo la conozco, los movimientos y todo eso. Ella sabe cómo estamos nosotras unidas y me parece muy extraño como decir que ella recorrió todas esas partes en el horario y todo eso que dice supuestamente son 24 horas. Ahora, o sea, que usted todavía está sospechando algo de Priscila. Sí. Priscila, ¿por qué crees que tu mamá está sospechando algo? Si vos estás hablando, estás ahí, le estás comentando la situación, decís estoy aquí por mi propia voluntad, ¿por qué tu mamá todavía no te cree? ¿Es una cuestión personal de familia, de entrecasa o es otra cosa? Si es entrecasa, es un problema de ustedes y lo resuelven ustedes. Sí. Sí, lo tema que yo tenga que hablar lo voy a hablar con mi mamá. Ajá. Y bueno, con mi pareja y con la mamá de mi pareja. Yo en realidad no estoy ocultando nada. Sí. Porque por eso di la nota esta. Claro. Pedí para hablar con ustedes y desmentir una par de cosas que estuvieron hablando. Yo en ningún momento, a mí no me secuestraron, nadie me secuestró. Sí. Yo me vine sola. Ajá. Con mi novio. Ahora, todo lo que nosotros contamos, Priscila, que tiene que ver con la red de trata, que tiene que ver con el tema del secuestro, todo surge a raíz de la denuncia de tu mamá. Sí, sí, lo sé. Ok, ok. Lucas te quiere hacer una pregunta, Lucas. Y es también como estaba la búsqueda, ¿no? A través de la red de trata. Priscila, nosotros supimos que sacaron unos pasajes en la empresa Crucero del Norte. ¿Lo hicieron juntos o fue Cristian quien lo sacó y después te dijo para ir a Paraguay? No, fuimos juntos a sacar. ¿Fueron juntos hasta Misiones a sacar el pasaje, entonces? No, lo sacamos de un conocido que tiene él, un amigo de él, que trabaja ahí. Y bueno, como él siempre viaja para estos lados, para la fiesta, para ver a su mamá, pidió un pozo para nosotros dos. Ahora, también lo que sabíamos que el día martes cuando vos te fuiste, saliste al otro día del país, porque saliste el día 26. ¿Dónde pasaron esa noche? Y está en el alquiler de Cristian. ¿Pero acá en Argentina? Sí. ¿Y en dónde era? ¿Se puede saber? Retiro. O sea, estuviste en retiro durante 24 horas y después decidieron salir del país. Yo salí, mirá, yo salí el día, el miércoles fue. Sí. Que me fui. Marte, no. Fue el miércoles que yo me fui. El miércoles, claro, 24 horas después del paradero, de la búsqueda del paradero. Yo me fui a las 5 de la tarde con el micro. Sí. Ingresaste... No puede ser nunca. Claro, ingresaste al otro día, ya el día 26, a Paraguay. Sí. Bien. Estuvo 24 horas. Priscila, Miguel también te quiere hacer una pregunta. Ante todo, gracias por atendernos, gracias por estar ahí y aclarar todo lo que haya que aclarar. Estamos para eso también. Miguel. Priscila, vos nos decías que tenías pensado tal vez la semana que viene visitar a tu familia, volver a Argentina, a Buenos Aires. Vos ahí creés que te quedás por unos días, creés que después volverías a Paraguay. ¿Qué es lo que tenés pensado o qué tenés planificado? No, no, yo acá en Paraguay vine por visita, para visitar a Graciela, que es la mamá de Cristian. Sí. Y bueno, solo por eso. Ahora, Priscila, Priscila, perdón. Irma, ¿usted todavía no le cree? ¿O sí le cree? No porque yo le dije que si el muchacho estaría, o sea, dice que están enamorados o quieren formar pareja, no le costaría nada comunicar una videollamada y hablamos. Si le dejas ir hasta allá a Paraguay yo y conociera a la mamá, ya que ella piensa... Pero ahí está el tema, yo... Sí, Priscila. Yo no hablo de mi vida. Ok. Soy una persona que soy muy cerrada. Sos cerrada y no querés mostrar, no querés que tu mamá conozca a tu pareja. No. Y no querés que tu mamá conozca a la familia de tu pareja. No. ¿Qué te lleva...? Sinceramente no. Está bien, ¿no? Tenés todo el derecho. Irma, después lo reitero. Estas situaciones que tienen que ver con la intimidad, las resuelven en la intimidad. Nosotros estamos contando simplemente lo que tiene que ver con lo que sucedió ayer y con un tema que intervino hasta la Cancillería. O sea, por eso lo estamos tratando y a través de una denuncia que hizo tu mamá. Ahora, tampoco podés... O sea, vos no podés mostrar en lugar donde estás, no querés presentar a Cristian, no querés presentar a tu suegra, no querés presentar a nadie. Ellos no están ahora, porque están trabajando. Ah, ok, ok. No me quiere decir la ubicación, no me quiere decir dónde queda el domicilio, ni de acá de retiro. Priscila, dice tu mamá que no le querés dar nada, ningún dato en el cual vos estás o dónde estás. No. ¿Para qué? Porque ella quiere saber... Irma, usted lo que quiere saber... Pero ella sabe que estoy bien. ¿Y por qué crees, Priscila, que tu mamá sospecha que no estás bien? ¿Por qué crees que ella piensa esto? Y porque nunca yo me fui de mi casa. Siempre estuve ahí, ayudando. Siempre estuviste ahí. O sea, ¿y vos creés que la decisión que tomaste tiene que ver más con escaparte de ese control de tu mamá, o te escapás de otra cosa, o decís, bueno, basta, hasta acá llegué, quiero hacer mi vida, chau? Una joven así como yo, que nunca salió a ningún lado, no conoce a la gente y eso... Sí. ...le gustaría como priorizarse, ¿no? Y hacer su vida sola ya. Ajá. No que siempre esté la madre con ella o quiera ser yo sola. Bien, vos tenés problemas de salud, contabas al principio, lo contó tu mamá también ayer. ¿Estás bien de salud? ¿Tenés todo lo que necesitas para estar bien de salud? Yo no tomo ningún medicamento, yo estoy bien. Está bien. Irma, usted contaba ayer que su hija, esto no tiene ánimo de enfrentarla, sino simplemente de aclarar. Usted decía que tomaba medicamentos, que incluso la vio morada. ¿Esto es así? Sí, porque ella tiene el problema de que, sabe que se hizo a un poquito, 25 días, más o menos, una ergometría. Un poquito más fuerte le pido que hable, Irma, por favor. Sí, creo que ella hace más o menos 25 días, o más, se hizo una ergometría. Ajá. Y hay que ver, o no me coloco, si hay que hablar en clase de pulmonar. Y ella lo sabe, es por eso que no puede hacer educación física, ni esfuerzo, y ponerse nerviosa. Claro. Esa es la cosa que, o sea, es un... Ella sabe que la enfermedad se llama cardiopatía congénita severa. Sí, sí. Ahora, Priscila, vos estás bien. Tu mamá cuenta una situación, pero estás bien. Yo me encuentro bien. Dentro de todo, sí, estoy bien. ¿Vos pensabas que tu mamá iba a ser...? No sé qué para decirle, porque... Por más que le diga lo que le diga, no me va a creer. ¿Vos creés que no te va a creer nunca? No, no. O sea, la única manera que te va a creer es cuando vuelvas... Cuando me vea. Cuando te vea. Cuando vea a mi pareja. Y cuando diga, mirá, estoy bien, cuando nos vemos juntos. ¿Vas a venir con tu pareja? Sí. ¿La vas a presentar? Y sí. Voy a tener que hacerlo. ¿Y por qué pensás... Perdóname, Lucas. Sí, sí. ¿Por qué pensás, Priscila, que tu mamá hace todo esto? Porque me quiere. Y si te quiere. Y vos sabés que lo hace porque te quiere. ¿Por qué no lo resolvieron de otra manera? Por ejemplo, digo yo, llamás por teléfono y decís, estoy bien, ma, dejame, estoy con Cristian, en Paraguay, listo. ¿Por qué pensás que llegó a este punto? Tu mamá ayer estaba desesperada. Porque ella no me iba a dejar. Irma, ¿usted no la iba a dejar salir? No, no es que no la iba a dejar salir. Que yo le digo que las cosas creo que para... Como este ya, el cuidado que ella tenía, tendría que ser de una manera diferente. Decirme, mira, mamá, es esta persona o el chico, como yo le dije, como un balón, decir, bueno, vamos a enfrentarlo, Priscila, quiero estar con vos, te quiero como mi mujer o... Ella tiene su edad. Yo hablaría, problemas que ella tiene de salud y yo, lo que no entiendo, no me quiere conocerme a mí, ni en videollamada. Ajá. Quiere que yo viaje hasta allá para que yo conozca a su supuesta hermana que tiene allá y su madre. Irma, 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 ¿usted todavía está pensando que Priscila es víctima de una red de trata? Y yo pienso que hay algo, porque no me cierra. Si él le mandaba mensajes desde Paragán, ahora resulta que vive en retiro. ¿Qué pasó? Priscila, ¿por qué tu mamá todavía piensa esto? Esto, tanto Priscila como Irma, o sea, hay situaciones que están contando las dos, que por suerte lo podemos hablar, lo podemos charlar y se puede resolver, pero Irma piensa que estás... No es que te escapaste porque no quiere que vos conozcas al novio o no le gusta la cara del novio, no. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que Irma, tu mamá, Priscila, piensa todavía que hay algo que tiene vinculado al delito. O sea, no un escape de una chica de 23 años que nunca pudo salir de su casa. ¿Por qué crees que todavía piensa esto tu mamá, Priscila? Porque a nosotros siempre toda la vida nos siguieron los tranzas. A nosotros nos arruinaron la vida. ¿Cómo fue esto? Bueno, falleció mi hermano hace el 2017. Sí, ¿qué pasó? Y lo encontraron en un tacho de basura, tirado ahí en un container y nadie sabe quién fue. A tu hermano. ¿Y qué pasó, Irma, con eso, con lo que está contando Priscila? No, no, nosotros venimos llevando hace muchos años, en el 2006, situaciones de... Le vuelvo a repetir, le repito, puede hablar un poquitito más fuerte, que a veces se nos escapa su voz. Sí. Que nosotros venimos trabajando en situaciones en el 2006. Sí. Distinto, y son efectos narcos. Y bueno, pero... Hice denuncias, reiteradas, siempre, bueno, en el 2016 me pegan a mí, me fracturaron la parte de la columna y... Y bueno, ya me dijeron que iban a asesinar a mi hijo y en el 2017 sí lo asesinaron. Y bueno, se hizo toda la denuncia, todo, y dice que las cámaras solamente enfocaban para en Castañeda y Bonorino y de ahí se desapareció. No hay más nada. Vienen a la noche a avistarme que... del día siguiente, que lo encontraban en el Seancen de San Martín, de José Lónzano. Bueno, supuestamente... Él tenía varios cortes y es como que... Fue ofrecido porque dice que tiene una... Acaba en las partes de las asas, dice, con unos hilos negros y blancos. Sí, sí. Es lo que quedó nada más. O sea, que a su hijo lo asesinaron en el 2017. Sí. Pero me habían amenazado en los narcos. ¿Y sabe quién fue? ¿Sabe lo que pasó con respecto a las personas que hicieron eso? Las personas que a mí me dijeron que la iban a matar son peruanos y paraguayos. ¿Y vos qué es? ¿Y vos crees, Priscila, todo lo que está contando, todo lo que pasó, tiene que ver con eso? Yo creo que es como mucho porque hace, como le dije, 20 días también, que hace mi hija, Jessica, que ella fue abusada... Irma, Priscila, Irma, Priscila, les quiero pedir un favor. Tenemos que ir a una información de último momento. Nos vamos a volver, en un ratito, nos volvemos a comunicar para seguir esto, para poder aclarar qué fue lo que sucedió. Tanto lo que denunció Irma y como lo que está aclarando Priscila. ¿Sí, Priscila? ¿Está bien? Bien, gracias, Priscila. Irma, ya volvemos con usted. Gracias a las dos. Ahí está, Irma y Priscila. Hay un último momento, ponelo, dale, vamos. Ahí habla el Ministro de Economía. Vamos, dale, en vivo y en directo. Para que el pasado no vuelva a la Argentina. Para que el pasado no vuelva a gobernar la Argentina. Y quiero, de todo corazón, agradecerles este cálido recibimiento. Más fuerte, que los escuchen, que escuchen a los riojanos. Que escuchen al interior del interior. ¡Gracias! 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 Nos tocó enfrentar situaciones difíciles. Ya lo decía Ricardo, nos dejaron a la Argentina con un ancla de 45.000 millones de dólares de deuda. Nos dejaron a la Argentina con 33.000 pymes menos. Nos dejaron a la Argentina con 250.000 empleos menos. Nos dejaron a la Argentina con su deuda en peso defaulteada. Nos dejaron a la Argentina con los jubilados sin programa de medicamentos. Nos dejaron a la Argentina sin las computadoras de nuestros pibes. Nos dejaron a la Argentina sin la beca de nuestros estudiantes. Y ahora nos quieren dar clases de cómo gobernar. Enfrentamos la pandemia, la guerra, la peor sequía de la historia. Y acá estamos de pie para construir el futuro de nuestra patria. Yo quiero primero decirle a la Argentina que estamos hablando desde una tierra que es una de las dueñas de parte de nuestro futuro. En el norte grande de la Argentina, en su subsuelo, en la capacidad de trabajo de nuestro pueblo, está parte del futuro de la Argentina. Y ese futuro lo tenemos que construir juntos. Y quiero dejarles algunos compromisos que nos van a permitir recorrer ese futuro de prosperidad para el norte grande de la Argentina. Quiero dejarles el compromiso de defender el trabajo de nuestra gente, los parques industriales, no sólo de la Rioja, sino de las provincias del norte como Catamarca y Santiago. Porque son parte del valor agregado que nos permite mejorar nuestras exportaciones, pero además nos permite garantizar ese apotegma, ese principio que nos tiene que guiar a todos. Que es que creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan, porque el trabajo es el instrumento más importante para la movilidad social ascendente. Quiero dejarles, quiero dejarles a los riojanos, el compromiso de trabajar juntos por la salida al Pacífico, porque nos va a permitir que el trabajo y la producción, los minerales y sobre todas las cosas, lo que produzcan nuestras pymes riojanas, lo que produzcan nuestras pymes riojanas salga a los puertos del Pacífico, para darnos la oportunidad de vender el trabajo riojano al mundo. Quiero dejarles a los jubilados riojanos el compromiso, no les van a tocar el programa de medicamentos, ni les van a recortar las jubilaciones. Los vamos a defender, los vamos a defender, porque los padres de nuestra patria, no son solo San Martín, Belgrano o Peñalosa, cada abuelo y cada abuela es uno de los padres de nuestra patria. Quiero dejarles a los riojanos mi compromiso con la educación. Ahí escuché que ellos dicen que hay que cobrar la universidad. Habla Priscila desde Paraguay, reiteramos. Ahí está Priscila, Priscila, gracias por esperarnos, estás en Paraguay, estás en Asunción, también está Irma, tu mamá. Priscila, recién tu mamá decía, Irma, ahí estamos viendo a tu mamá, también seguimos comunicados con ella, decía, no le creo en todo, y tenía que ver con una situación que vos contestaste, que es el fallecimiento, o el asesinato, mejor dicho, de tu hermano en 2017. Ahora, ella piensa, vos creés que ella piensa que todo lo que está pasando, ¿está vinculado a ese pasado o es otra cosa? No, no sé, yo creo que por lo que estoy viviendo acá estos días en Paraguay, a mí no me pasó nada, yo estoy bien. Estoy con mi novio y recién llegó la mamá de mi novio. Sí. Nada, yo le dije a mi mamá que iba a hablar con ellos, y que le iba a hacer hablar también con ellos. Antes de irte, vos fuiste al cementerio, por el fallecimiento de tu hermana, tengo entendido, ¿es así? Sí. ¿Qué pasó con tu hermana? A mi hermano, bueno, yo la verdad no sé, porque fue la policía, lo encontraron, fue a nuestra casa, nos avisaron que había fallecido. Sí. Y no sé quién fue, por eso yo hoy hice un vive, un vivo, perdón, en Instagram, en mi cuenta de Instagram, pidiendo que se haga justicia solamente por eso. Son muchos años que no encontraron ni una respuesta de lo que pasó. Todavía no se sabe nada con respecto a eso. No. Dijeron que las cámaras estaban borradas, no sé qué. Irma, ¿usted piensa que Priscila está diciendo la verdad con respecto a su paradero, a su voluntad, a salir del país, o está pensando que efectivamente esto tiene que ver con lo que pasó con su hijo? Yo no, la verdad, me parece muy extraño de repente que alguien que no conozca haya cierta confianza para salirse de la casa. Porque, como le dije, ella nunca tuvo novio, nunca durmió en otra casa y siempre estuvimos en contacto así. Y reiteradas veces nos mandaron, también paraguayos, a WhatsApp, aunque estaban detenidos, que no los conocemos. Es como les dije anteriormente. Y me parece muy extraño que él no me quiera conocer porque yo le dije que quería hablar con la persona o que se comunicaran conmigo para decirme, señora, tranquila, su hija está acá, o soy yo el que está ahí con ella. Para que no preocupemos o para que no hagamos tantos problemas, ¿no es cierto? Porque para mí es desesperante saber. Yo ya vengo con la pérdida de mi hijo y de mi hija, Jessica. Entonces, esto para mí no es normal en Priscila. No sé cómo trabajan esta gente, porque yo nací acá en Flores y he visto muchas cosas. Que por eso me quisieron callar y me han lastimado y sé que también las amenazas que he tenido de que me iban a matar mi hijo las hicieron. Bien. Y bueno. Irma, Miguel le quiere hacer una pregunta. Creo que es a Irma. Irma, cuando usted se refiere a esta gente, ¿hace referencia a la mala experiencia que ella tuvo con grupos mafiosos en relación a su hijo? Sí, sí. A mi hijo. Cuando Priscila está internada en la última cirugía de su hija arterial, tiene 100 años, ahí abusan de mi hija, Jessica, la que muere de cáncer de útero. Hace 25 días que falleció. Y tampoco hubo culpables, se buscó por todos lados y nadie es nadie. Pero mi hija decía quiénes fueron y jamás fueron condenados. Y de ahí fue que empezaron a proseguirnos a nosotros. Claro. A mí me dieron un golpe en la cabeza con un machete y después me quebraron una pierna. Y Priscila, ¿vos en un punto te vas también por miedo, por todo lo que está contando tu mamá? ¿O es solamente por una cuestión de cariño, amor, afecto, llámalo como quieras, con tu pareja? Yo me fui por muchos problemas, ¿no? Ajá. Por todos los problemas que pasan porque son demasiados problemas que yo tengo. Es una forma de escaparte de los problemas. Más allá después cada uno analizará si está bien o está mal y no es problema nuestro ese ni tampoco lo que vos sientas. Pero te fuiste por eso. Aparte porque también quería conocer acá. Ajá. Priscila. Sí. Priscila, ¿sabés que cada vez que tu mamá te habla veo que lloras? ¿Qué le dirías a tu mamá? Pero no me lo digas a mí, directamente hablálo con ella. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Que gracias, porque a pesar de todo es mi mamá, ¿qué le voy a decir? Ella sabe lo que yo pienso. Ella me conoce bien. Irma, a raíz de lo que pregunta Lucas con respecto a Priscila y el mensaje, ¿qué le diría usted ahora a Priscila? La amo, que yo siempre voy a estar y que no sienta culpa de nada. Yo se la conozco y sé que ella se siente culpable y que yo si ella tiene la voy a buscar o le envío el pasaje. Si ella está dispuesta a venir a su casa, que venga. Nadie le va a decir nada porque todos no se pueden equivocar. Claro, si ella se siente amada, que esas personas enfrenten y que hablemos como familia, ¿no? Porque es algo que yo cuido y amo. La voy a amar siempre. Es mi hija. Para mí la tengo como un milagro porque cuando ella nació había pocas posibilidades de vida. Y ella sabe bien que yo siempre se lo hablé, se lo estudiaba, todas esas cosas. Quiero que la traten así, de la manera que yo le hablo. Porque ella yo sé que es una chica inteligente porque es muy avanzada en los estudios, todo. Y bueno, quiero lo mejor, le deseo lo mejor. Si ella es feliz, yo voy a ser feliz. Ahora, Irma, si ella es feliz en Paraguay y no vuelve, ¿usted lo acepta? Yo aceptaría, pero ¿sabes cómo? ¿Por qué la familia no quiere que yo fuera allá a hablar con ellos? Así yo me quedo tranquila donde está viviendo mi hija, ¿me entiende? Sí. Ella sabe por qué más. Porque somos muy pegados porque yo soy separada hace 14 años. O sea, yo vivo con mi hija Flor y mi nieta Leonel y ahora con los hijitos de mi otra hija que se construyó. ¿Cierto? Y ella me conoce de que todo se habla en casa, nunca se huye, ¿me entiende? Y esto me sorprendió y me dolió. Pero bueno, yo quiero lo mejor y no entiendo a la mamá del muchacho. Porque ella no se pone en mi lugar como madre. Bien. Porque a ella no le gustaría que su hija se fuera de un día para el otro. Sí. Y no me avisara. Ahí está el tema. Ahí está. Priscila, contestale, dale. Yo sé que yo me fui, sí. No dije nada. Pero ella sabía algo. Sabía que yo tenía algo con ella. Porque yo le decía que estaba hablando con una persona. ¿Y por qué, qué crees que hay atrás de esto, Priscila? No, nunca sabía que ella tenía pareja, jamás. Jamás lo supe. Pero sabías vos que yo estaba hablando. Sí, del juego de Pus que me dijo. Y después nos dijo que mandaban, nada más. Pero nunca me dijiste, es mi pareja, jamás. Porque lo hubiéramos tomado por otra manera. Vos sabés, Priscila, que nosotros antes no teníamos a Dios, ¿no? Y no podemos mentir. Y yo quiero lo mejor. Y hubiese llamado, como te dije, hablado con el muchacho. Sí. Porque él me hubiese llamado. Eso me hubiese gustado. Porque no se hubiese pasado todas esas cosas. Porque hay muchas personas que están perdidas. Y necesitan que esta movilización. Y yo estoy muy agradecida a todos los que ayudaron a que yo pueda encontrar a Priscila, ¿no? Bien. Irma, Irma, Irma. Ahí Miguel quiere hacer una pregunta. Priscila, te consulto. Vos ahí en Paraguay tuviste oportunidad ya de salir un poco, de conocer a familiares, amigos de tu pareja por fuera del lugar. ¿Tuviste tiempo de moverte un poco de ahí? Yo estoy acá, estoy con la persona que conocí. Estoy con la hermana. Estoy con la mamá. Sí. Y a mí me tratan súper bien. No me hace falta nada. ¿Las podemos conocer? ¿Están ahí? ¿Las podemos conocer? Está la mamá de él. Bien. ¿La podemos conocer a la mamá? Estamos ahí con Priscila en Paraguay. Yo soy la mamá, yo soy la mamá de... Bien, bien, bien. Irma. De Cristian. Bien. Ahí está la mamá de Cristian. Irma, usted quería empezar a conocer la familia. Estamos mostrando esto y vamos a contar el origen que tiene esta comunicación. Ayer, Irma... Yo le quiero a ella como a mí. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, Priscila, ahí vamos. Ahí vamos con la mamá de tu pareja. Pero déjanos contar que la situación arranca con Irma, porque Irma se comunica con Crónica y dice, mi hija es víctima de una trata de personas, de una red de trata de personas. A partir de ahí la vamos a buscar. Empezamos a hacerle la nota. Ella cortó la calle en el barrio de Flores junto a un grupo de vecinos y en el cual los vecinos hablan junto a Irma, la mamá de Priscila, de una red de trata. Y a partir de ahí empieza una investigación, tanto de la policía local como la de Paraguay, que hasta interviene la Cancillería Argentina. Y también empiezan las fuerzas federales de Paraguay a tratar de investigar qué fue lo que sucedió. Esto arranca así, con una denuncia de Irma. Por suerte ahí está Priscila. Ahora, Irma, usted quería conocer a la familia de Cristian porque todavía tiene miedo que sea víctima de una red de trata. Irma, ahí está la mamá de Cristian y ahí está Priscila. Lo que usted quiera se lo puede decir. Le queremos mucho acá. Como a mi hija le quiero. Está bien. Yo tenía desgracia, pero como le decía, me dice Gustavo de que me llamaran y no habría tanta pasado todo esto. Para que yo esté más tranquila y las hermanitas y los sobrinos también. Está bien, pero también con su hijo, ¿no? Porque yo digo que él como hombre o caballero, como usted le llame a su hijo, como de hombre de la casa, no sé cómo se trata, pero hubiera llamado y avisado para que yo me quede tranquila. Por eso que mi hija tiene problemas de salud y yo también y no hubiera pasado de llegar a estar haciendo todo esto. O sea, igualmente agradecida al canal y a toda la gente que me acompañara. Y estoy agradecida también que Priscila esté bien. A la mamá de Cristian, ¿usted aceptaría que Irma viaje hasta allá para conocerlos? A mí, sí, claro que sí, con mil gustos. Porque estábamos asistentes hablando justamente y ella decía que no le permitían que vayan. O sea, ¿qué le responde usted, Irma, con respecto a esto que ellos ya aprobaron para que usted vaya para allá? ¿Va a viajar ahora? Yo digo porque quiero conocer bien y hablar bien qué es lo que ellos pretenden, porque como él dice que fue a visitar, primero dice que vive en Paraguay por el fuego y ahora vive en retiro él y resulta que la mamá vive en Paraguay, no entiendo. Entonces, que queden claras cosas y es como decir, estar tranquila también que ellos se van a ocupar ahora en más de la salud de mi hija, ¿no es cierto? Bien, ahora, señora, le pregunto a la mamá de Cristian. Usted como madre cuando se enteró todo esto, como madre de Cristian y se entera todo esto, ¿qué reacción tuvo? ¿Qué fue lo que le dijo a Priscila? ¿Cómo charlaron? Yo acabo de llegar de mi trabajo y a mí me llamaron por teléfono y yo me asusté porque pensé que mi hijo le trajo así, no sé, muchas cosas pensé. ¿Usted pensó que realmente a Priscila le había sacado del país su hijo? Sí, pero ellos me dijeron que ella vino por su propia voluntad y que mi hijo, que ellos son pareja, pero hace poco nomás. Ajá. Pero ella quería conocer Paraguay, quería conocer, me quería conocer a mí, a mi hija, yo tengo una hija. Sí. ¿En algún momento usted pensó que su hijo le había sacado del país en contra de la voluntad de Priscila? No, mi hijo jamás haría eso, yo le conozco a mi hijo, mi hijo es muy bueno, jamás haría eso. ¿Por qué piensa usted como mamá, piensa que la mamá precisamente de Priscila todavía tiene dudas con respecto a la situación de Priscila en Paraguay? ¿Por qué cree que piensa eso la mamá de Priscila? Sí, yo me pongo en su lugar y yo haría lo mismo que está haciendo ella ahora. O sea, ¿usted cree que Irma hace bien o hizo bien? Sí, hace muy bien y yo con los brazos abiertos le voy a recibir acá en mi casa. Somos muy humildes, pero cuando quiera, acá estamos. Bien. Priscila... Ella quiere mucho a su hija. Sí, Priscila, ¿cuándo volvés vos a Buenos Aires? Y en la semana, del lunes o martes por ahí. El lunes o martes ya volvés. Irma, ¿qué va a pasar ese día, lunes o martes, cuando Priscila vuelva? Sí, nada, ella es mi hija y, como le decía, ella tiene que tomar sus decisiones porque tiene una edad, ¿no? Ajá. Solamente por eso es que yo quería conocer la persona, con quién está y dónde está, para saber que ella se encuentra bien y ya yo estar tranquila de mi parte y que hay alguien que la va a cuidar, ¿no es cierto? Porque ella, bueno, creció. Ay, como decía, pero... Acá yo le cuido como a mi hija. Sí, pero bueno, eso es lo que no entiendo, lo que le decía, que en dónde va a vivir, porque ella me dice que usted vive en Paraguay y su hijo en retiro. Yo voy a vivir en Paraguay y ahora en retiro. Cristian me voy a vivir. ¿A dónde van a vivir, Priscila, en Paraguay o en Buenos Aires? Y no sé, eso lo tenemos que ver. ¿Vos dónde querés vivir? Y yo quiero estar cerca de mi familia también. Ahora, Irma, usted decía recién que Cristian vive en Paraguay o que vivía en Paraguay y usted creía que vivía en retiro o era al revés. Claro, no, él decía que vivía en Paraguay. Sí. Y ahora resulta que vive en retiro. ¿Entiendes? Está bien. Donde viva, lo único que yo pido es conocerlo y que enfrente como un hombre, como le decía a su mamá, ¿no? Que hablar con la mamá, que él se dará cuenta de la clase de hija que yo tengo y cómo la cuidé y cómo la enseñó. Quiero lo mejor. Ahora le pregunto a la mamá de Cristian. ¿Dónde vive Cristian? Porque Irma dice una cosa, Priscila dice otra. ¿Dónde vive Cristian? ¿Vive allá en Paraguay o en Buenos Aires? Mi hijo estaba trabajando en Argentina. Sí. Y ahora vino con Priscila a visitarme. Y para que ella conozca Paraguay porque ella quería conocer Paraguay. También a la familia de Cristian. En realidad Cristian vive en retiro. En realidad Cristian vive en retiro, claro. Y le metieron a tu mamá para que no los molestara o para que no interfiriera en la relación. ¿Es así? Sí. ¿Y qué van a hacer ahora? Y ahora nos vamos a quedar unos días más y después nos vamos. ¿Se vuelven los dos? No lo voy a hacer. Sí. Y ahí van a resolver qué hacen. Miguel, le quería hacer una pregunta a Miguel también. Priscila, ¿a qué se dedica Cristian, tu pareja en Buenos Aires? Él es carpintero. Es carpintero. ¿Y en retiro? ¿En qué zona de retiro? ¿De qué trabaja? Él hace los edificios. Hace edificios, hace los pozos de las calles. Sí. Vos no trabajás, Priscila, ¿no? No, ya no. No trabajo yo. Y estás estudiando, porque estabas estudiando. Creo que te dijo tu mamá que estabas estudiando. Sí. ¿Y qué estudiás? Estaba estudiando comunicación. Comunicación. Mira, justo estás estudiando comunicación y le contaste a tu mamá lo que había pasado. Ahí hay algo, pero bueno, no importa. Ahora, Irma, ¿usted quiere ir a vivir a Paraguay con su hija si su hija se va? Porque tiene otra parte de la mano. Yo vivir en Paraguay no... Tengo mis nietos. Tengo que mi hija fallecida dejó cinco hijos y tengo otros dos nietitos más a cargo. En total son siete. Y tengo mi hija, Flor. Bien. Ahora, ¿ahí llegó alguien, Priscila, o me pareció a mí? ¿Llegó Cristian? No, es el gato que está ahí. Ah, es el gato. No, no. Ok. Están en familia. Podemos ver, Priscila, a la mamá de Cristian, porque Irma tiene dudas todavía, lo dijo recién, no es que yo lo estoy inventando, lo acaba de decir ella, tengo dudas. Primero dice que vive en Retiro, después dice que vive en Paraguay. Podemos ver dónde viven ustedes para que Irma, precisamente, se quede tranquila. Y además para que tenga una imagen del lugar donde está su hija. Se puede ver si ustedes acceden, si tienen la voluntad de hacerlo, por supuesto. Ahí estamos viendo a Priscila con la mamá de Cristian. Esto nace ayer con una denuncia de Irma, la mamá de esta chica. Dale, Priscila. Mi casa humilde de mi traía. Sí, sí. La humildad, el barrio no tiene nada que ver, simplemente lo que quiere saber tu mamá es si está bien. Acá está la pieza de mi suegra y de la hermana de Cristian. Ajá. Ahí está el baño. Sí. Sí. ¿Ahí está el baño? Sí. Sí, está el baño. Bien, estamos viendo dónde vive Priscila. Hay que recordar que esto nace a través de una denuncia de Irma. A Irma le estamos mostrando la casa, porque usted ayer contaba, desesperada, con angustia, tristeza, contaba que tenía miedo. Ahí está. ¿Qué habitación es, Priscila? Y esta es la habitación de Cristian. Ese es el lugar de Cristian, la casa donde vive Priscila. Esto nace con una denuncia porque Priscila desapareció o había desaparecido a raíz de una denuncia de la mamá de Priscila. Y la mamá de Priscila, Irma, había dicho, red de trata. Irma, ¿está viendo dónde vive Priscila en este momento? ¿Dónde está? ¿Esto la deja más tranquila o todavía sospecha de algo? Bueno, sí, está la señora, la madre, y bueno, y ella sabe que está ahí. Y bueno, por lo menos uno la vea que hay una persona, porque ella me dijo, la señora me dejó cargar el teléfono y hablar por teléfono. Yo estaba preocupada porque solamente ella enfocaba su cara. Yo le dije que la vi morada y desplórica, a lo que ella no es mejor. Claro, estaba enamorada por el tema de que había mucho viaje y no dormimos bien. Por eso, tenía ojeras. Priscila, ¿eso es Cañada Toledo, donde estás ahora? Sí, es Toledo Cañada. Eso es Cañada Toledo. Ahora, a la mamá de Cristian, ¿usted cómo se llama, señora? Graciela Césped de Oviedo. Graciela, ¿usted estaba al tanto mientras la estaban buscando acá en Argentina a Priscila y a Cristian? No. ¿Usted no sabía nada de la búsqueda de ellos? No. Sí, yo sabía. Claro, usted, pero la mamá de Cristian no. Ahora, ¿qué le dijo Cristian cuando apareció con Priscila? ¿Cómo se la presentó? Me dijo, le traje a mi novia para que le conozca, me dijo, porque ellos llegaron de sorpresa, porque ellos pensaban venir en fin de año recién. Y vine, llegué y la encontré, me dijo, acá te traje tu nuera para que le conozca, me dijo. ¿Y Cristian le contó cómo se conocieron con Priscila? Sí, me contó. ¿Qué fue lo que le dijo? Se conocieron a través de un juego, me dijo. Del pool, está bien. Está bien, es la versión oficial que todos tienen y que ahora supongo que Irma se queda mucho más tranquila con esto, ¿no? Sí, sí, acá yo le trato como mi hija. Ahí le puedo dar la salida. Estamos viendo la casa donde vive Priscila, en realidad donde está Priscila, donde vive Cristian. Que se engañó de soledad. Exactamente, junto a su familia. Esa es la casa, ese es el lugar donde está. Por acá en la salida. Dale, y esa es la salida. Ahí está. Todo esto es para llevarle tranquilidad a Irma, a raíz de una denuncia que ella hace ayer, y el cual fue el móvil de Crónica, y víctima de una red de trata, dijo Irma, mientras Priscila estaba ahí, en ese lugar. Podés mostrar Priscila dónde está, cómo es la calle, cómo es el lugar donde vive la familia de Cristian, porque también esto lleva tranquilidad, o por lo menos lleva un dato, a muchas personas que a lo mejor estaban viendo ayer el programa, estaban viendo Crónica, como lo hacen habitualmente, y ante la desesperación mucha gente llamó. Y ahí está Priscila, en Paraguay. Ella cruzó, Lucas, de manera legal cruzó la frontera, no hubo ningún ilícito. Exactamente, siempre de manera legal, la versión que teníamos nosotros de parte oficial, que habían cruzado de forma legal, que estaba acompañada de Cristian, que había llegado con la empresa Crucero del Norte, y que el día 26 cruzaron, pero dejando todo de forma ordenada y legal, el paso hacia Paraguay. Bien, Irma, ¿qué piensa ahora? Y nada, como le dije, que antes ya muestra en la casa, y bueno, si ella que sí la quiere venir y hablar conmigo, o la pareja, ya desea que ellas la cuiden como yo la cuido, nada más por su salud y por su bienestar, y que no deje los estudios, porque ella sabe todo lo que le costó volver a estudiar, porque aún con la edad de ella no pudo terminar el secundario por las cirugías que pasó y todo el tema de salud. Que sea lo que ella quería hacer, estudiar. Bien, Priscila, ahora ya le podés presentar a Cristian, ya le presentaste a la mamá de Cristian, la está viendo en este momento. O sea, ahora lo mejor, tanto para la mamá de Cristian, para vos y para tu mamá sobre todo, porque está aquí en Buenos Aires, y vos estás allí en Paraguay, es que ella pueda también ver a Cristian, que ella pueda ver que vos estás con una persona que tiene una familia, que está mostrando la casa de la familia, y que está mostrando incluso el lugar donde vive la familia, cosa que tu mamá tenga referencia exacta del lugar donde vos estás viviendo, o donde estás en este momento. Sí. Priscila. Y eso lo voy a decidir y después le voy a mandar un mensaje a ella, para que se quede tranquila. Para que se quede tranquila, bien. Priscila, ¿qué es lo primero que vas a hacer el lunes cuando vuelvas para Buenos Aires? ¿Vas a ir a ver a tu mamá? Y sí. ¿Vas a ir a compañía de Cristian, supongo? Sí, le voy a pedir que me acompañe. ¿Y le vas a pedir perdón por no avisarle y la preocupación que tuvo? Sí, obviamente. Bueno. Y mi mamá. Decirle algunas palabras ahora mientras te está escuchando y ya que estás relajada y que ella también sabe y está tranquila que vos estás bien. Decirle algo que te salga del corazón a ella, ahora que están hablando entre ustedes y se escuchan. No, que te amo, mami. Perdóname por a veces hacer las cosas así, a la apurada. Bien. Voy a llamar con el C. Bien. Estamos viendo a Irma. Y sin duda que la presencia de la mamá de Cristian, que sigue ahí y sigue con vos, Priscila, también le lleva un poco de tranquilidad a tu mamá. Porque cuando arrancamos la charla hoy, tu mamá lo sigue. Yo creo que incluso, no sé, Irma, a lo mejor me equivoco. Usted todavía siente alguna situación que no está todo bien o todo lo que usted quisiera para su hija. Pero más allá de todo eso, Irma, más allá de todo eso, Priscila, vos acabás de mostrar el lugar donde estás, acabás de mostrar a la mamá de tu pareja y acabás de mostrar el barrio también donde estás viviendo. Todo esto tiene que ver, y es una referencia para que tu vieja, para que tu mamá pueda estar tranquila. Digo tu vieja, lo digo con cariño, porque tiene que ver con esto. Lo más importante de todo esto tiene que ver con que vos estás bien y con que tu mamá está tranquila. O sea, esta es la referencia que hay que tener con respecto a lo que sucedió ayer y con respecto al sufrimiento que tuvo ella. Porque ayer arrancamos con un programa en el cual Irma decía, mi hija es víctima de una red de trata. Irma, insisto, participó hasta la Cancillería Argentina para encontrarte, Priscila. Y lo más importante, Priscila, es que vos estés bien y que Irma esté bien. Nosotros mostramos todo. Así como vos quisiste, Priscila, aclararnos, es decir, quiero aclarar lo que sucedió, nosotros también queríamos mostrar cómo había finalizado esta historia. Porque también el final feliz, el final que ustedes pueden considerar feliz, o el final que ustedes pueden considerar que es este, tuvo un punto. Tuvo un punto. Y el punto fue una denuncia de Irma. Y todas las denuncias con respecto a lo que Irma dijo, hay que tomarla. Por eso somos un medio de comunicación. Priscila, agradecerte, desearte lo mejor. Ojalá esté todo bien, Irma. Ojalá que todo esto termine.